bueno pues aquí está vamos a la cubrita a la plaza ahí está vanes hola hola muy chica a tiempo sin verla que barbaridad vanesa usted porque se me pierde tanto y mire como la venimos a encontrar y esperando para que baile yo vine el viernes vine el viernes no? pero no la vi pero si anduvo el ah el anduvo ahí vea mi canal si anduvo no yo vi yo dije en que momento no la vi subió el video ni a el no lo vi? si a el es el que lo subió de acuerdo pues muchas gracias y pues me alegro verla saludos para su canal siempre uno de mis preferidos por siempre un contenido muy real y muy bonito siganla por favor suscríbanse y pues vean el contenido cultural porque yo veo que ahora minicoco le está metiendo con todo a ese lado verdad? y ahí estamos tratando de sacar otro tipo de contenido de a poquito porque acuérdese que las personas como que se acostumbran a un tipo de contenido y cuando uno saca algo diferente cuesta que lo vean pero no me doy por vencida no minicoco y es que acuérdese también que usted tiene el apoyo de todos nosotros que siempre vamos a estar fiel a su canal porque nos gusta porque tenemos una amistad bien bonita porque sabemos la calidad de contenido de persona que es usted ay muchas gracias su esposo su mami y pues la verdad es que nos sentimos muy contentos de compartir con usted imagínese y ahora el nuevo contenido que viene con las salidas que vamos a hacer verdad minicoco? exacto estamos pendientes se viene una gran sorpresa en serio que se viene una gran sorpresa así es que no se lo pierdan porque va a estar muy bonito y pues nada desearles éxitos a todos bendiciones y que sigan sus sueños siempre Pane una pregunta que opina usted con respecto que nuevamente ahorita han cerrado la plaza libertad que lindo la gente gracias a Dios si gusta la pula de un lado vamos a moverlos porque aquí los carritos no dejan de pasar? pues realmente nos sentimos muy contentos el motivo por el cual han cerrado el parque para aclarar es por el evento de Miss Universo gracias a Dios es por un buen motivo esta vez no es por ninguna controversia verdad? correcto así es que yo opino que está muy bien hay que compartir nuestras áreas públicas con las demás personas y pues que mejor que con las Miss Universo por supuesto nos sentimos orgullosos de que sea acá en El Salvador cuando nosotros los salvadoreños nos íbamos a poner a pensar que podía haber un evento de esa magnitud en nuestro pulgarcito y pues nos sentimos muy contentos de los cambios y pues sobre todo también felicitar a las autoridades porque han puesto mano dura para que nos eduquemos y yo estoy totalmente de acuerdo con eso a veces cuando como dice en la Biblia el vivo a señas y el necio a palos entonces a veces cuando somos necios nos toca palos y pues esperamos que ahora todos nos empecemos a comportar de una mejor manera para darle un giro de 180 grados a la visión que tienen del parque porque yo he visto muchos comentarios bien feos bien feos en donde esta Sodoma y Lomorra que la gentusa no señores la verdad que hay muchos comentarios negativos exacto pero porque razón porque las mismas personas le han dado ese ese este contenido ahí distrayeron aquí a Vanessa miren en España saludos ahí bueno Chayanne ya lo oí ya lo descubrió la voz no se pierde y yo decía lo conozco verdad si no entonces yo le mencionaba verdad de que de que tenemos que aprender a comportarnos la vez pasada cerraron el parque y pues lastimosamente fue por un motivo desagradable no hay que saltarnos la autoridad sentimos mucho créanme que sentimos mucho que algunas personas tengan el parque como lo más bajito de El Salvador pero déjenme decirles que respeto las opiniones de todos pero a mi punto de vista y si ustedes vinieran al parque se darían cuenta que no es así aquí vienen altos funcionarios importantes aquí vienen empresarios aunque les parezca increíble vienen empresarios vienen micro empresarios acá hay vendedores ambulantes cual es la diferencia que la plaza es para todos o sea aquí no hay un límite de decir ah no solo es para gente con dinero o gente sin dinero todos valemos igual que algunos nos preparamos más que otros y por eso es que tenemos ciertas comodidades es diferente pero eso no nos hace mejor que los demás y allí es donde nos equivocamos y allí es donde caemos en el error de la libre expresión y nosotros con la libre expresión nos agarramos de ahí para decir lo que nos da la gana ofender difamar y nos olvidamos de uno de los principios también que es respetar entonces no tenemos que confundirnos en ese aspecto o disfrazar nuestra libre expresión para insultar ¿sí? claro nosotros podemos decir lo que pensamos siempre y cuando lo hagamos con respeto entonces por esa razón estamos tratando de darle un giro de 180 grados a la plaza imagínese ahora las Miss Universo han venido a bailar con nosotros o sea por eso yo les digo no es que aquí que aquí venga chincha y telepate o sea sí de repente hay personas que les hace falta un poco de educación pero esto se corrige y recuerden que como dicen en que anda entre lobos a huyar aprende pero que tal si somos lobitos buenos y le transmitimos esas buenas cosas a los demás tenemos que ser más los que nos comportamos bien a los que no y así ellos también van a aprender a comportarse ¿me entiendes? así es y hay un punto bien importante que mencionó este Baner que es donde nosotros caemos en tener la razón prácticamente cuando decimos ah no es que esto y esto pasó y por eso y ahí nos confundimos como dice este que a veces creemos que tenemos la razón y caemos en esa equivocación y claro verdad somos seres humanos para equivocarnos pero también para aprender de esos errores para no volverlos a cometer así es fíjese que yo veía algo interesante que la mayoría de personas de acá del parque lo comparto con usted por la confianza me preguntaban y usted que opina al respecto de que la vez pasada que cerraron el parque yo no estuve viniendo todos esos días porque yo tengo mis prioridades pues no pude venir pero me di cuenta por supuesto entonces me hacían bastante la pregunta de que yo que pensaba al respecto porque mucha gente le hacía como le dejaba todo el cargo o toda la culpabilidad a cierta persona que generó un ambiente hostil entonces si por supuesto la acción no estuvo buena pero si somos analíticos y tenemos buena memoria muchas de las personas que opinaban al respecto por culpa del culano del mengano por culpa de él no señores esto fue progresivo todos cada problema cada disgusto fue abonando a que las autoridades tomaran esa decisión no es culpa de una sola persona es culpa de todas las personas que pusieron su granito de arena para que lastimosamente rebalsar el vaso ese día entonces yo les digo señores tengamos memoria conciencia perdón tengamos memoria y conciencia y agarremos nuestra parte de culpa si es de seres humanos honestos reconocer cuando fallamos y decir yo me comporté mal aquella vez pues voy a aprender de eso pido disculpas pero no lo vuelvo a hacer me entiendo porque si usted se fija poquito la mayoría ella hoy se está cortando un poquito mejor y eso es bueno o sea eso es lo que yo le quería tratar de decir que a veces de los errores aprende uno porque si no hubieran existido esas clases de errores también muchos de nosotros no hubiéramos como frenado verdad esa situación en la que nos encontrábamos y esperamos que de hoy en adelante sigamos mejorando verdad porque nosotros estamos más ahora con el certamen de Miss Universo estamos a la mira de muchos países eso les digo yo imagínese hay gente yo veo comentarios y me agradan mucho porque dicen yo quiero ir a El Salvador por ir a la plaza y que bonito porque antes ni siquiera los propios salvadoreños podíamos venir entonces porque entrábamos y salíamos sin nada con suerte salíamos verdad entonces hoy no buenas noches entonces hoy no hoy es diferente entonces por eso yo le digo poquito hay que poner un granito de arena a todos para darle una mejor vista a la plaza hay que educarnos eso no cuesta hay que arrimarnos al árbol que nos da sombra y por supuesto pues vamos a aprender muchas cosas positivas yo les decía de una iniciativa que tenía porque me da sentimiento a las personas de los combos que van a perder toda esta semana de trabajo es su sustento es su alimento pero quien quita podamos alquilar un local que se cobre un dólar la entrada para no afectar mucho y hacemos un llamado general a los bailadores de la plaza y así el combo siempre tiene su sustento diario muy bonita la idea esa es una idea entre muchas otras que podrían haber bueno pues nos tuvimos que mover verdad porque ahí se había un poco de interferencia y no se iba a oír Vanessa con sus últimas palabras así es y pues como le decía coquito retomando el tema es bueno que todos tratemos la manera de mejorar como seres humanos definitivamente somos seres imperfectos porque no hay ser perfecto en el mundo y pues aprendemos de los errores como le decía hay que apoyar a las personas que de verdad lo necesitan pero que se ve un esfuerzo de querer salir adelante porque no hay que confundir las cosas una cosa es que nosotros querramos apoyar a personas que les cuesta salir adelante y otra muy diferente es que acomodemos a las personas hay que darles un empujoncito para que se ganen el pancito porque todos nos cuesta entonces yo pienso de que podemos pensar ciertas iniciativas coquito de repente hacer un comité sano sin pleito sin nada un comité sano en donde se puedan promover ese tipo de cosas para este tipo de situaciones en donde cerraron la plaza y no nos ponemos a pensar puchica los miembros de los combos tendrán para comer para llevarles a sus hijos a casita me entiendes sí o de repente algunos bailadores ancianitos que viven pues de la generosidad de las personas y de repente se pierda eso también porque recordemos que aquí hay un montón de ancianitos que no salen en cámara pero que necesitan y no es que sean vividores es que ellos ya no tienen la oportunidad de optar por un trabajo digno y aquí en la plaza no permiten ventas ambulantes porque hay personas que también dicen y por qué no se va a vender tal cosa déjenme decirles y aclararles que el CAM quita la venta quita el producto entonces se va a arriesgar a hacer una inversión para que se lo quiten entonces por esa razón algunos algunos ustedes ven que andan vendiendo pero andan corriendo del CAM entonces es mejor acatar las órdenes nada cuesta si es que las reglas están para respetarse aunque no estemos de acuerdo de repente ¿verdad? y si no estamos de acuerdo amablemente podemos sugerir alguna otra solución ¿no? llegar a un acuerdo así es entonces por eso les decía Coquito los que quieran añadirse a la noble causa de apoyar a los del combo porque no se sabe cuánto tiempo va a estar cerrado no han dado fecha y como la gente también dice esto dice lo otro mejor no hay que creerle a nadie y esperar a que la autoridad diga hasta tal día el problema es que no lo dicen abiertamente o sea a veces imagínense la vez pasada una semana completa pasó casi o no recuerdo casi creo que fueron 5 días y sintieron el bajón económico muchas personas porque aunque no lo vean así esta plaza está llena de turistas turistas que vienen pagan 10 canciones de una vez y pues claro eso es bendición para los combos porque es trabajo honrado así es que hay que tratar la manera de ver cómo se puede apoyar Coquito y pues nuevamente retomo el tema que vamos a seguir subiendo contenido ¿verdad Coquito? de las diferentes planeaciones que tenemos en este momento que primero Dios las vamos a llevar a la realidad y pues si alguien de repente tiene alguna buena idea cultural para poder impartir un proyecto acá en la plaza o fuera de ella pues déjenlo en los comentarios los vamos a leer por supuesto claro que sí que opinen verdad que nos den una sugerencia que le gustaría ver que en nuestro canal está bien así es así es y pues apoyar al que de verdad lo necesita correcto ayudarle a salir adelante a modo de que puedan sostenerse solito porque recordemos que las ayudas no son para siempre entonces hay que tratar de darles una herramienta ya sean jóvenes de la tercera edad o también personas de repente que no están 100% cuerdas ayudarles pues a que puedan sostenerse por sí solas así es bueno pues Vanessa muy fina muy educada como siempre gracias le agradezco infinitamente brindarnos estas palabras estos consejos estas opiniones sugerencias verdad positivas que nos ayudan a mejorar como persona en primer lugar y también para tener una mejor imagen de nuestro querido El Salvador de ser una sociedad más sana así es correcto esperamos que con cada medida que se está dando en estos momentos verdad que ya venimos días que se van dando medidas que sea siempre para algo positivo para mejorar para mejorar así es correcto y pedirles pues a los creadores de contenido a los demás que si de repente ven un disturbio o algo evitar eh comer de ahí pues o evitar sacar vistas de ahí sino que tratemos la manera de hacer las cosas culturales ya no fulanito se peleó con la sultana se dejaron qué pasó o sea eso es algo que no nos interesa son vidas privadas de cada quien sí es cierto que estamos en un lugar público pero no hay que abusar de eso a veces lo que sucede van en ese aspecto es que como muchos bailarines de aquí de la plaza se han vuelto como figura pública por decirlo entonces hay personas que lo siguen de otros países donde quieren ver el seguimiento de esas personas de lo que pasó ajá el detalle es que muchas de las ocasiones se han dado lo que usted dice que hay eso que disturbios que que no se respetan entonces eh yo le entiendo eso verdad de que hay que evitar de sacar ese tipo de contenido sí pero también viene como la contraparte de tener que tratar siempre sacar la realidad sí que no lo irreal pero primero Dios que todo salga para bien y como acordémonos también que las medidas que están tomando en el parque ahora no están sencillas exacto así es que yo dudo que se sigan hay restricciones y con multas entonces tenemos que ir acatando toda la indicación y ir tratando verdad de mejorar poco a poquito sí y así como le digo las personas nos vamos a ir educando poco a poco correcto yo con esto no digo que de repente no van a tener uno que otro eh rocecillo por ahí pero se arregla de la mejor manera y pueden subir un contenido pero imagínense que diferencia entre se dio duro le pegó le dio aquí ajá a que sea un contenido como ah tenían esta diferencia se sentaron conversaron y lo resolvieron ah sí yo sé que el mundo no es color de rosa pero tampoco tiene que ser tan cruel sí ahí es depende como veamos la realidad pero por eso yo le decía a usted coquito a mí me encanta su contenido se lo agradezco porque es cierto es muy real su contenido y pues siempre enfocada en los bailes de acá de la plaza libertad muchas gracias muchas gracias por eso bueno le agradezco bastante por estas palabras vanes y a ver qué pasa así es es de esperar a ver qué sucede y pues seguimos en contacto siempre gracias a todos les mando un fuerte abrazo como siempre de parte de vanesa en la plaza libertad y cuando puedan vengan y visítenos cuando abra la plaza por supuesto así es bueno pues hasta aquí dejamos este vídeo bendiciones vanesa cuídese y nos vemos pronto primero adiós adiós hola mami está bonita muy adiós adiós adiós